Muy buenos nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la review, bueno la review, mi opinión, con muchísimas cosas que comentar sobre One Piece Film Red. Como no quiero que sea una review aburrida ni tirarme aquí dos horas, voy a ir un poco a mi aire, al orden que yo quiera, así que poco a poco te iré dejando ahí abajo en un marquito de lo que estoy hablando, el tema, vamos y todo eso. Evidentemente va a ser una review con spoilers. Si has visto la película, pues quédate a ver el vídeo si te apetece, si te apetece escuchar la opinión entera, aunque no hayas visto la película, pues quédate también, pero bueno, quiero expresar mi opinión sobre la película porque la verdad es que, bueno, creo que la merece, os pregunté y también la queríais, así que bueno. Vamos a empezar por la nota general, porque creo que es lo más importante, ir de repente al hueso, decir, ¿qué te ha parecido la película? En lugar de dar tantas vueltas de jiji, jaja, bueno, pero luego le planto un 4, pues no. A ver, quiero pensar nakamas y decir que esta película, viéndola en el cine, porque claro, otras películas como One Piece Film Z, Stampede, o la de Gold y todo eso, o Strong World, que me parece la mejor de One Piece, la verdad. Dejadme en comentarios cuál os parece a vosotros la mejor película de One Piece. Entre todas estas que he nombrado, One Piece Red me parece diferente, la verdad, me parece bastante diferente. Y creo que verla en el cine ha sumado bastante, pero bueno, venga, primero la nota general y ahora sigo hablando de la película. La nota general, para mí, habiéndola visto en el cine, creo que si la hubiese visto en casa, mi opinión hubiera cambiado bastante y hubiera bajado. Es decir, verla en las pantallas grandes, pues ha sumado bastante, en mi opinión. Para mí, One Piece Film Red es un 6,5, 7, pero vamos, tirando más a 6,5, nakamas. Ya sé que hay muchas opiniones diversas, de gente que dice que es una mierda porque es un musical, ya sé que hay gente que dice que es la mejor película de historia de One Piece, y vamos a hablar un poco en general con este titulillo que he puesto ahí abajo sobre la película, sobre la película en general, y la nota que le doy, para luego ir hablando de otros temas muy interesantes, de cosas muy, muy interesantes que han pasado en la peli, el villano final, los poderes de Uta y todo eso, ¿vale? Pues eso, 6,5, 7, ya sé que hay mucha gente que no le ha gustado, pero bueno, yo tengo Twitter, no sé si lo sabéis, tengo ojos, hay redes sociales, y yo sabía que la película, pues iba a estar plagada de canciones, iba a haber un montón de canciones, recibí comentarios de prepárate para el musical, porque vas a flipar que toda la película son canciones, y todo eso, entonces, bueno, es una peli que ya te dice que habéis sobre la música, que ya te dice que la protagonista de esta película, evidentemente, está relacionada con la música, con las canciones, y eso, entonces creo que no debería ser para nadie una sorpresa ir a ver esta película de One Piece y encontrarse con muchas canciones y mucha música, música que a veces te puede cortar el rollo, que a veces aparece de repente, porque sí, en una escena que te estaba transmitiendo otra cosa, pero bueno, al fin y al cabo, lo de que tenga música la película, para mí no es una sorpresa, entonces, si para ti fue una sorpresa y te ha hecho pensar que eso empeoraba la película, pues lo siento, pero ya lo sabías, es decir, no puedes meterte a ver Jurassic Park y quejarte de que hay dinosaurios, o sea, eso hay que saberlo, pero bueno, en general la nota, yo lo que digo, 6,5, 7, habiendo ido al cine a verla, que creo que suma, me habéis dicho que no me dejas influenciar por los demás, que si todo el mundo decía que era una mierda, yo no dijese que era una mierda porque sí, y que si todo el mundo decía que le molaba, pues que yo no dijera también que era un 10 y que era espectacular y tal. Yo no digo que la película sea mala, ni mucho menos, pero para mí, 6,5 o 7, depende de cómo me levante, y te haces la típica pregunta de, ¿tú volverías a ver esta película? Pues yo creo que de momento no, o sea, con todas las canciones que tiene y la obra audiovisual que es, pues se disfruta mucho más en el cine, y yo no sé si volvería a verla en mi casa, tumbado, porque sí, en 6 meses, ¿sabes? Cuando hay otras películas de One Piece, que sin dudar lo haría, o sea, Stampede, la vi hace, bueno, cuando se estrenó, y me encantaría volver a verla en mi casa, porque sé que es una película llena de acción, que mola mucho y tal, a lo mejor tiene peor trama, pero está cargada de peleas de One Piece que mola mucho, entonces no sé. Si tengo que valorar la película frente a otras películas de One Piece, me gustaría hacer un ranking y empezar a ver todas, si os mola la idea. Podría hacer un ranking con todas las películas de One Piece, verme todas, hacer la review como de esta, empezando por la última directamente, y no sé, si me fijo en las anteriores, como por ejemplo One Piece Film Z, esa no me gustó tanto la verdad, la de Gold me parece peor, yo creo, que esta, que Red, Stampede me parece bastante superior, Stronghold me parece la mejor, pero no sé dónde colocar a One Piece Red, la verdad, por debajo de Stampede, y de Stronghold seguro, y seguramente por encima de Gold, tal y como digo, porque va a la tela. Pero bueno, la valoración general de la película, si es solo lo que buscáis, al principio del vídeo lo tenéis, para mí un 6,5 o 7, la peli te puede gustar, pero hay algún problemilla que te corta el rollo, hay cosas que se hacen bien y cosas que dependiendo de los gustos, o sea, yo prefiero una historia bien hecha, que se vaya contando bien y todo eso, sé que es difícil, porque hay mucho tiempo ocupado de la película por las canciones, por contarnos la historia mediante canciones, cortar el ritmo de la película y todo eso, entonces es muy difícil contar una historia, si mientras se va cantando, si mientras tienes que adaptarte a todo eso, si me estás contando algo serio y empieza todo un concierto, no sé, es diferente, vale, es difícil, pero yo hubiera preferido una mejor trama, ya que esto va a ser canon, de repente, y Sans tiene una hija, pues preferir una mejor trama, y todo eso a tanta canción y tanta, no sé, al igual que en Stampede está cargado de peleas y hay menos trama, pues aquí hay muchísima canción y menos trama, pero no sé, es como que en el cine estaba pensando, yo volvería a ver esto y es en plan de, no, porque es como la típica película esta que teníamos todos desde el VHS, que era una peli de Disney, que a todos nos volaba y tal, y tú veías 50 veces, por ejemplo, Hércules, ¿no? O El Rey León, y tú te ponías esa peli, pues a verla 50 veces siendo un niño, porque te encantaba, pero había otro tipo de peli, como por ejemplo la de Disney Fantasía, se llamaba Fantasía 2000 o algo así, que yo nunca quería ver, porque era como todo muy rara, todo muy no sé qué, no hay historia y te perdías de pequeño. Pues yo creo que esto es igual, es en plan de, no quiero volver a verla, porque creo que es como que tú te lo pones y te vas a perder entre canciones, que a lo mejor te apetece o no te apetece escuchar, y te vas a quedar un poco ahí, pues, no sé, la trama podría haber sido mejor, pero bueno, que esto ya es opinión mía, es un poco raro, bueno, todo es opinión mía, evidentemente. Que la nota general, antes de empezar con otros aspectos que me han molado mucho, sería 6 y medio o 7, la verdad, sin dejarme influenciar por los demás, de verdad. Mi hermano tenía menos ganas que yo de verla, y él salió más contento del cine que yo, él pensaba que le va a gustar menos, y le ha acabado gustando a él más que a mí, y ha acabado defendiendo la peli mucho más que yo, pero bueno. Vamos con otros temitas, porque la nota general de 6 y medio o 7 ya la tenemos, es mi opinión una gama, y bueno, espero vuestra opinión en comentarios. Vamos con el tema de las canciones, porque te lo he ido comentando un poco, pero bueno. Tema de canciones. Me sorprendió que muchas veces eran de repente, o sea, de repente están hablando de algo, como he comentado antes, y de repente, pum, canción. Pero también me sorprende que de repente la canción te corte el rollo, y dure un minuto y pum, se apague. Imagino, y quiero pensar que esto a nivel audiovisual o algo de eso, pues tiene algo de sentido, y se hará por algo, pero no entiendo por qué una canción de repente te corta el rollo, para durar un minuto ese corte de rollo, me sacas de la trama de repente, porque va a sonar una canción, pero de repente esa canción que me ha cortado el rollo, se corta el rollo porque dura un minuto, entonces no me ha quedado muy claro por qué se hace esto, imagino que hay alguna razón, pero bueno. Las canciones en general, que esto va a ser algo muy polémico, mucha gente lo va a criticar y todo eso. Yo creo que ya sabíais dónde os metíais, en qué película os estabais metiendo. Si esperabais otra película de One Piece, pues mira, esta película de One Piece y ver de esto, es como si te enfadas con Stampede porque va de peleas, cuando estaba claro que era como un Battle Royale, o que la película de One Piece Gold vaya sobre un casino, y no querías que fuese sobre eso, pues lo siento, pero ya sabías que esta película de One Piece iba sobre canciones, si te gusta One Piece, y no querías que fuese sobre canciones, pues te puede gustar menos la película, pero sabías que la decisión era esta. Lo que iba a decir también es que creo que hay muchas canciones con un buen ritmo, y que molan, la verdad. No sé si volvería a escucharlas, a lo mejor en el ordenador me pongo algún día trabajando y las dejo de fondo bajitas. Y bueno, he de decir eso, que hay una canción que mola mucho, la verdad, y que sí, que las canciones de repente te podían cortar el rollo, pero el tema de la película es este, te puede gustar menos, porque la trama creo que se ve un poco comprometida por ello, y yo creo que es lo que me corta el rollo a la hora del ritmo de la película y todo eso. O sea, no sé si volvería a verla por culpa de esto, de las canciones que te cortan el ritmo, que no sé, como que en mi cabeza no digo, vale, voy a volver a ver esta película porque me molaba mucho, y ahora pasaba esto, y luego pasaba esto, porque es como que todo el rato, aunque no esté mal que haya canciones, siento como que me cortaba el rollo que toda la historia estuviese como parada, pum, no sé qué, venga, pasa esto, venga tal. Bueno, el tema de las canciones va a ser lo más polémico, pero bueno, cambiamos de tema a Uta. Uta como personaje, ¿qué pienso de ella? Pues de primeras ya tenía pinta de que iba a tener un poder extraño, no sé qué. Yo viéndola aquí en España, pues con la traducción de subtítulos esta, de versión original, pues ponía canción, canción no mi, no sé cuál será su fruta, la verdad, no sé cómo llamarla en japonés, quiero decir. Aquí en España pusieron canción, canción no mi en los subtítulos, pues vamos a decir eso. Un poder rotísimo de repente, porque claro, si la escuchas cantar, te vas a un sueño místico que parece eso, el Tsukuyomi de Naruto, entonces bueno, no me quedó del todo claro, bueno, no recuerdo, también estoy grabando ahora, pues, muerto de sueño con un café, pero no recuerdo muy bien cómo era, pero vamos, que si escuchas cantar a Uta, te dejan un mundo de los sueños con el que ella está conectada, luego ella estaba tomándose unas setas para no dormir, las setas no dormir o algo así, yo qué sé, o sin sueño o algo así, ella se toma unas setas para no quedarse dormida, porque si se duerme tú sales del mundo de los sueños que te ha metido cuando canta, porque ella va a hacer un mundo ideal de paz, y ese es su objetivo, y es su objetivo porque, en teoría, Shanks la abandonó cuando era pequeña y la dejó con un personaje que se llama Gordon, y como Uta piensa que todos los piratas son malos, y es así, o sea, lo tiene claro, dice todos los piratas son malos, porque a mí Shanks me abandonó. Luffy, mi amigo del alma desde pequeños, que, bueno, mi amigo del alma, que se ha dicho ahora en el canon, porque dicen que, claro, que Uta no sabía nada del mundo de One Piece, porque vivía en Elegia, que, por cierto, la isla está muy guapa, y que ahí no se enteraba de nada, no sabía nada de Luffy, ni de su objetivo, ni de que era pirata. Pero bueno, Luffy, que es un amigo tuyo toda la vida y sabes que es una buena persona, al igual que Shanks y todos lo eran, aunque te hayan abandonado, entre comillas, ahora de repente te parecen malos por ser piratas, y todos los piratas son malos. A ver, eso está mal, ¿no? Quiero decir, hay gente buena y gente mala, no importa que sean piratas o marines, esto lo podemos extrapolar a la vida real, ¿vale? No importa que sean piratas, marines, o que vengan del East Blue, del South Blue, o del North Blue, o de donde quieras. Pero para Uta todos los piratas son malos, así que lo que va a hacer es dormir a todos, a la marina también, va a dormir a todo el mundo, porque su objetivo es la paz. A ver, también tengo un problema con esta película, y es que las películas se me hacen, como siempre, muy muy predecibles. Quiero decir, en dos horas tienen que contar una historia buena, tienen que contar una trama en muy poco tiempo, y me parece que la mayoría de películas, ya en general, no solo de One Piece, se pueden volver predecibles, y es lo que no me gustan las películas. Imagino que es por ello que hay mucha gente que prefiere ver series en lugar de películas, pero vamos, mi opinión es que creo que se vuelve predecible en ese sentido, con el poder de Uta, con el objetivo tan, yo que sé, iba a decir cliché, pero es que creo que todo es cliché, creo que todas las películas acaban siendo muy parecidas en ese sentido, predecibles, y claro, pos Uta, el objetivo, la paz en el mundo, tiene una cumulomis rotísima, porque sí, el personaje no me cae mal, o sea, luego llega un momento que puede dejar ser emotivo por el final, la relación que ha tenido con Sanks y todo eso, el sentirse abandonada por él, pues, que sí que es bonito, pero no sé, es que se me hace tan predecible, que es como, sé que estoy viendo una película de One Piece, sé que tienen dos horas para contármelo, para contarme todo rápido, y esas dos horas han restado una, porque van a cantar, y sé que van a cantar, pero aún así, la trama se queda comprometida, aunque con este personaje, que sí, que el personaje mola, el poder estar roto, pero bueno. Tal y como digo, creo que el ritmo se me ha afectado por culpa de Uta, por culpa de las canciones, se sabía que iba a pasar esto, la isla de Dejía mola mucho, el objetivo de Uta, de la paz, pues, un poco cliché, pero bueno, ahí lo podemos dejar, y vamos con otro tema, que es Kizaru. Kizaru, para mí, tuvo un papel un poco raro, porque claro, a ver, yo entiendo que estamos por el final de la serie, por así decirlo, la recta final, pero claro, de Kizaru llevamos muchísimo tiempo sin saber, hablo de la historia oficial del manga o el anime, no de películas, mucho tiempo sin conocer su nivel de poder, sin saber más sobre este personaje, que evidentemente es importante, porque es un almirante, y claro, a lo mejor una película no es el mejor sitio como para conocerle más, o como para demostrar y establecer su nivel de poder, pero claro, luego con Shanks lo han hecho, pero bueno, un poco. Entonces, Kizaru, yo no sé qué pasa, no sé qué quiere Uta con él, no sé qué va a pasar, cuándo van a explicar cosas sobre él, sobre su nivel de poder, una película a lo mejor no es el mejor sitio para hacerlo, pero es que cuando aparece, pues, tiene un papel un poco raro, y tal y como os digo, apareció Shanks, le puso la mano encima a Kizaru, y el otro dijo, mira, me echo de todos los pantalones. Y luego, para recrear un poco, que caiga un poco de referencia, pues pasó lo mismo con Ben Beckman. Este también le amenazó con la pistola, si no me equivoco, o con pegarle o algo de eso, y Kizaru se quedó parado, en plan de, oh, con las manos en alto, igual con Shanks, igual con Ben Beckman, imagino que es una referencia a lo que pasó en Marine Force, y que tanta gracia los hace. Y nada, simplemente eso, Kizaru aparece por ahí, al igual que Fujitora, de Fujitora hemos visto incluso más que de Kizaru, yo creo, bueno, más o menos, pero bueno, lo tenemos más reciente, lo de Fujitora, en Tres Rosa, pero Kizaru es un personaje que siempre ha dado para muchas teorías, de que siempre se especula que podría ser fortísimo, gracias a la Pika Pika no Mi, y que luego, pues, no se establece un nivel de poder ya que digas, vale, Kizaru tiene pinta de ser muy muy fuerte, pero le seguimos viendo como un almirante, que de Shanks se ha cagado, de Ben Beckman también, que sabe la fuerza que tienen estos, y a lo mejor es normal, pero bueno, que me gustaría saber más cosas de Kizaru, y no solo esto, también me hizo mucha gracia que durante la película, cuando están hablando Beckman y Kizaru, mientras los civiles estos que estaban como poseídos, ¿no?, por lo de Uta, pues están dando de puñetazos a los dos en la cara, mientras los otros dos, que son más fuertes, pues les ignoran, en plan de, mira, me están pegando, pero tú y yo vamos a hablar de nuestras cosas, ¿no? Bueno, ahora quiero hablar de una cosa muy importante de la película, porque todo lo demás era la trama, con las canciones y todo eso, pero quiero hablar del villano y de la pelea final, y dentro de esto quiero hablar de muchas cosas que sí que me ha gustado mucho, y parte de que me guste tanto la película, para darle ese seis y medio, siete de nota, que quién sabe si podría ser más o menos, tienen que pasar los días para saberlo, es gracias a esta parte final que creo que es la que más mola, la que más acción tiene obviamente, pero creo que es la parte que más mola, que mejor hecha está, y que trae escenas más épicas, evidentemente es el culmen de la peli, ¿no?, pero bueno. El villano final, tot música este, me gustó bastante la verdad, es un villano gigantesco, el aspecto me gustó, parece terrorífico, parece poderoso, parece como un ente, ¿no?, un demonio, un ente que tiene que ser poderoso sí o sí, no es un tío que se haya comido una komonomí, ni es un tío que haya entrenado, sino es un ente que no tiene que tener personalidad, ni tener diálogos, ni hablar, ni tener razones estúpidas para hacer lo que hace, no, es un ente gigantesco, un demonio que hace el mal, que se convoca por la música y todo eso, por las partituras, entonces en ese sentido, el origen de este villano y su aspecto y todo eso me gustó mucho, y me gustó que no tuviese que explicar nada más, en plan de, oye, yo soy el malo, porque mira, porque Sanks en el pasado me ha hecho no sé qué, quiero robar no sé qué tesoro, porque en el pasado Roger no sé cuánto, no, mira, soy un villano gigante, me llamo Todd Música y aquí estoy, eso me gustó bastante la verdad, el concepto me gustó, la pelea final me pareció un poco caótica por momentos, a lo mejor es porque en el cine se ve todo así más, no sé, el sonido muy alto, las escenas van muy rápidas, la pantalla es muy grande, no sé, a lo mejor no estoy acostumbrado tanto a ir al cine, pero vamos, lo que quiero decir es que me pareció bastante caótica la pelea final, con muchísimos golpes por ahí, y muchísimo estallido de cosas, yo que sé, y hay una cosa que me molestó mucho, y es que no tuviese un rival cada Mugiwara, o sea, que ahora sonó cada arco de anime de One Piece, pues ya sabemos que Sanji se va a pegar con uno, Zoro se va a pegar con uno, este a ver con quién se pega, tú vas haciendo tus cábalas y todo eso, pero en esta película no, también lo entiendo, esto digo que no me gusta, pero al ser esta película One Piece Film Red, lo entiendo, porque aquí solo está Uta, el Gordon este, y Todd Música, entonces no van a pelear cada uno con uno, porque lo primero Gordon es bueno, el Todd Música es gigantesco, no puede pelear solo con una persona y ya está, tienen que atacarle entre muchísimos, porque es gigantesco, y Uta, al ser la villana entre comillas, pues no tiene un grupo de gente, de sus nakamas villanos, de yo que sé, me entendéis, entonces Uta no tiene un amigo espadachín, que vaya a pelear con Zoro, Uta no tiene un cantante, Uta no tiene un no sé qué, bueno, porque la cantante sería básicamente, pero Uta no tiene un grupo de villanos, como es ella la villana, para pelear con Brook, para pelear con Sanji y Zoro, lo entiendo perfectamente, se entiende que Uta no tenga amigos de relleno, para pelear con Zoro y Zoro, pero me disgustó que estos dos no tuviesen rival, por lo menos Sanji y Zoro, y ver más de ellos, o sea, sus rivales fueron unos totems gigantes, en una biblioteca, y ya está, eso me disgustó bastante, pero, de nuevo repito que no entiendo. Otra cosa que me gustó mucho de la pelea final, y es Usopp comandando a los demás, utilizando el haki, y ya que hablamos de esto, la pelea final, que estoy comentando varias cosas, me gustó muchísimo el concepto, de que para derrotar a Toth Música, haya que hacerlo desde las dos dimensiones, y todo eso, pegarle a la vez, me recordó muchísimo a un villano de Dragon Ball GT, que había que hacer lo mismo, pegarle desde dentro y desde fuera, para derrotarlo y que explotase algo así, me recordó un montón, y tal y como digo, todo lo relacionado con Toth Música y todo eso, la batalla final, sí que me gustó, no lo de que fuese caótica y eso, pero bueno, lo de tener que derrotarle atacando desde los dos lados, con una escena tan épica como lo vamos a comentar, pues, se vio muy bien, a lo que iba Usopp comandando con haki, eso mola muchísimo, de nuevo Usopp, desde hace tantísimo tiempo, desde Dres Rosa, que despertó el haki, debemos utilizarlo sin querer y todo eso, y por fin, se nos confirma que Usopp tiene haki, en el anime no se ha vuelto a ver nada, y de repente en esta película, vuelvo a utilizarlo para hablar, ni más ni menos que con su padre, con Yasopp, mientras todos los Mugiboras están dentro de esa dimensión, los otros están fuera también peleando, eso está genial para la pelea final, me encantó, y Usopp utilizando el haki para hablar con su padre, para, no sé, para darle las órdenes a todos, en plan de atacar a este lado justo, los de las dos dimensiones, luego atacar aquí y tal, me gustó muchísimo, sobre todo porque Usopp es un personaje muy querido, y que vuelvo a utilizar el haki, pues está bien, y ahora ya vamos con lo de Shanks, chocar su espada con Shirohige, en esta película pues le vemos pelear bastante, tampoco es que se la vea en cámara, haciendo todos sus movimientos que tiene que hacer, y como pelea oficialmente, pero bueno, ya hemos visto que recubre su espada con haki, con una especie de brillo rojo, como un fuego tal, está claro que no tiene ninguna como no mi, digo yo, se ve que evidentemente es muy poderoso, que Kizaru le ve y dice, mira, hasta luego, cuando está rodeado a Shanks por los marines, y todo eso a final de la película, pues utiliza haki y el rey, y se mueren todos, vamos, dicen, vámonos de aquí ya, eso también me parece muy bien, también tiene lógica lo de que escapasen sin atacar a Shanks, ni a toda su banda que estuviesen rodeados, porque claro, lo que han dicho, estaba lleno de civiles en lugar, para que van a ir a matar a Shanks, aunque bueno, la marina cuando quiere le importa a los civiles, y cuando no quiere no le importa a los civiles, podrían haber intentado matar a Shanks, a Luffy, a toda la banda ahí, a las dos bandas, y quién sabe que hubiera pasado, aunque digo yo que la marina seguramente hubiera perdido, pero bueno, que les tenían rodeados, y no atacaron diciendo que era por los civiles, pero bueno, lo entiendo, pero un poco sí, un poco no, porque cuando quiere les importa a los civiles, y que el lugar esté lleno, y cuando no, no les importa, en caso, Shanks, se vio muy poderoso, se vio muy bien, la animación le colocó unos ojos más detallados, que se ven bien, no se ven mal, y todo lo que hizo Shanks en la película, pues me gustó, su relación con Uta, y las razones, y eso de lo que pasó, pues bueno, tampoco me hizo demasiada gracia, la razón esa de que Uta sea mala, por lo de que Shanks en teoría la había abandonado, y en realidad lo que había pasado era eso, de tot música y tal, bueno, está ahí, es una película, no tiene que tener la mejor trama del mundo, pero bueno, ahí está, tampoco es canon, o sí, no lo sé, pero bueno, ahí está, lo importante es que el pasado de Shanks también se muestra, bueno, en teoría se muestra el pasado de Shanks, porque Shanks se encuentra a Uta dentro de un cofre, o vamos, dejar entrever que a Shanks le pasó lo mismo con Roger y Rayleigh, por ejemplo, que a Shanks se lo encontraron en un cofre, entonces esto ya dispara las teorías, de que Shanks fue encontrado por Roger y Rayleigh, por ejemplo, en God Valley, de que en realidad Shanks puede ser uno de la familia de Austin Rupert, y por eso estaba ahí en God Valley, cuando peleó con Rox, o de que Shanks sea el hijo de Rox, quién sabe, pero esto dispara las teorías, y te hace pensar en que sí, Shanks fue encontrado en un cofre por Roger, también en un momento de la película, al principio, nombran la familia de Shanks, porque dicen, ah, si Uta es hija de Shanks, entonces su familia es la familia fa, no sé qué, fa no, Figarland, la familia Figarland, de la que evidentemente, pues ahora no sabemos nada, pero bueno, ya es un dato nuevo sobre Shanks, que te muestra en una película, que es canon en teoría, y pues tienes que ver la película para enterarte, si no, si sigues anime y el manga no tienes que hacerlo, y bueno, o no se lo gasta, pero va a ver la peli y tal, me entendéis, y bueno, está bien, y en general lo de Shanks, haciendo el último ataque con Luffy, pues me gustó bastante, pero bueno, vamos a ese último punto, que evidentemente es spoiler del manga, si no queréis escucharlo, pues voy a decirlo de la manera más discreta posible, pero veremos ese golpe final, con el spoiler del manga, vemos a Shanks dando el golpe final, en una pelea muy épica, un golpe final también muy, muy épico, junto a Luffy, lo de Luffy, pues he de decir que fue bastante discreto, evidentemente no te vas a enterar de todo, pero si vas a ver algo, y vas a decir, oye, ¿esto qué es? ¿sabes? Esto no lo he visto en mi vida, y no estoy acostumbrado, entonces bueno, ya os comenté hace mucho tiempo, en alguno de mis vídeos de One Piece Feeling Red, que estaba ahí, que eso iba a pasar sí o sí, y que ya cada uno decidía, entonces bueno, dando el broche final a este vídeo y tal, he de decir que la pelea final, me gustó muchísimo, el concepto de pelear con Tots Music, y tener que golpearle por los dos lados, mola mucho, tal y como he comentado antes, el villano también me gusta, su diseño, y que no tenga tampoco muchísima razón, simplemente es un demonio, es fuerte, no es un tío que ha entrenado, no es un tío con Haki, no es un tío con Akumonomi, sino es un demonio y ya está, lo cual pues me gustó bastante, y nada, sobre todo las intervenciones de Shanks y Luffy al final, golpeando a la vez, y eso derrotándolo, pues son increíbles, la verdad, y nada Nakamas, hasta aquí mi review sobre One Piece Film Red, tal y como digo, pues tiene cosas buenas, tiene cosas malas, para mí, viéndola en el cine, que creo que hace que suba la nota, pues sería un 6,5 o 7, dejadme vosotros en comentarios, lo que vosotros pensáis de la película, toda la verdad de lo que pensáis, lo podemos comentar en otro vídeo, por ejemplo, leyendo vuestros comentarios, si os interesa, claro, y dejáis un buen like en este vídeo también, lo compartís, os suscribís en este vídeo, y también dejándome las notas, que vosotros le pondríais a la película, porque creo que es interesante, espero de verdad, que este vídeo os haya gustado, que os haya entretenido un buen rato, hablando sobre One Piece Film Red, y nada Nakamas, que podéis dejar un like, suscribiros, compartir el vídeo, y nada, que nos vemos en el próximo, por aquí a la derecha te dejo otro vídeo, que creo que te puede gustar, además dejarte por aquí a la izquierda el botón, para que tú no se me tripulación, un saludo Nakamas.